A ver que se escuche ese aplauso para el licenciado Tomás Hernández Palma, Presidente Municipal, quien es el que ha hecho posible este evento, el primer festival internacional de acordeones que une a través de la música a Colombia, San Marcos y México. Seguimos, tenemos también hoy a la... Emcy Geraldín Barrera Morales, síndico procurador del Ayuntamiento Municipal, bienvenida. Seguimos. La licenciada Nancy Karina Morales Sierra, regidora de salud pública y asistencia social, bienvenida. Licenciada Candelaria Castro Aparicio, regidora de educación y juventud, cultura, recreación y espectáculos. También le damos la bienvenida a Leticia Cortés Valente, regidora del medio ambiente y recursos naturales, bienvenida. Vladimir Neftalí López Lorenzo, regidor de comercio y abasto popular, comento al alopeo y turismo. También le damos la bienvenida a licenciado...